Así que este es el panorama que se está viviendo aquí en el colegio José Domingo Espinar. Las imágenes pues de Ramiro Rodríguez muestran el instante en que el candidato Genaro López ya está tomando sus papeletas, cuatro papeletas que le entrega para que pueda ejercer su derecho al voto. Ahí vemos precisamente cuando se va hacia una de las maneras, agarra sus lentes también para describirle un poco lo que está ocurriendo y también pues en este momento él se encuentra ejerciendo su derecho al voto. Desde muy temprano pues hay que resaltar también hasta los últimos televidentes que a pesar de que los delegados del Tribunal Electoral han pedido a los seguidores y acompañantes de Genaro López que no griten consigna pues no están acatando las órdenes y no es lo que se está viviendo en este momento en la parte de la parada. Vamos a escuchar a Boricín. ¡Viva Genaro, presidente! ¡Viva! ¡Viva Genaro, presidente! ¡Viva! Esta es parte de las consignas que ellos están gritando en este momento cuando, mientras que su candidato pues se encuentra ejerciendo el sufragio. Una batería considerable por supuesto en medios de comunicación también le dan seguimiento al señor Genaro para que puedan ejercer su derecho a voto. Es un poco complicado la situación porque los seis de la general cuando han dejado de estar consignas y han hecho también caso omiso al llamado que le han hecho a los delegados del Tribunal Electoral aquí. Incluso la policía pues ha tenido que venir acá para tratar de calamar a esta persona pero no ha sido posible. Aún se encuentra pues en el área del centro, dentro del salón y dentro de la... firmando en este momento el señor Genaro Loque ya después de haber colocado dentro de las urnas sus respectivas papeletas. Así que este es el panorama que sigue. Vamos a esperar en pocos minutos que salga a ver cuál es la declaración que tiene que dar a los medios de comunicación. Estamos pidiendo a todo el pueblo panameño a que salga a ejercer su derecho de elegir sus candidatos. Por primera vez hay una verdadera alternativa distinta a los partidos tradicionales y en realidad pues es una opción que el pueblo panameño está buscando. Creemos que el pueblo va a escoger esa opción para que por primera vez en realidad el pueblo mande en este país. Así que pues una vez más reafirmamos nuestro compromiso con los sectores populares y pidiéndole al pueblo que venga a votar, nos acompañan en este derecho que tenemos a ejercer nuestro voto la vicepresidenta que también vota en esta escuela, candidato a diputado Genaro Bultrón, el candidato alcalde del distrito de Panamá el doctor Seba Mano, el vicealcalde Antonio Vargas, el cual pues después de este proceso, después que acompañamos a la vicepresidenta a su sufragio, vamos a ir a acompañar al doctor Seba Mano a ejercer su derecho.